El campeonato gallego de rally sigue sumando asaltos, en este caso el turno es para el Rally de Narón. Una vigésimo novena edición del Rally de Narón que se convertía en la cuarta prueba puntuable en este 2016 para el campeonato gallego de rallies. Hasta 107 equipos se daban cita en el Rally Coruñés, una prueba que comenzaba con problemas tras el atropello de un espectador mal ubicado en una de las zonas marcadas como prohibidas al público. Sus malas prácticas, por suerte, tan solo le causaban la ruptura de las dos piernas. En el aspecto climatológico, aunque el cielo cubierto amenazaba lluvia, finalmente las precipitaciones se quedaban a un lado y se podía vivir una buena jornada de competición que tampoco estuvo marcada por el excesivo calor, algo que ayudaba a conservar las mecánicas. Finalmente, tan solo una treintena de vehículos no conseguían cruzar la línea de meta. Alberto Meira, por tercera vez en su carrera deportiva, volvía a notar su nombre en la historia de este rally tras conseguir la victoria final con una ventaja de casi 43 segundos sobre el segundo clasificado, Iago Camaño. Y eso que el coruñés comenzaba mandando en Narón. Ambos equipos llegaban separados al parón del mediodía con tan solo cinco segundos de diferencia. Ya por la tarde, el largo descanso parece que dejaba tocado a los del R5 que cometían un error en la primera especial. Un fallo que les hacía perder el liderato, pero que por fortuna no tenía mayores consecuencias para su montura. Los de RMC tenían que consolarse con el puesto de plata. La que estuvo muy competida era la tercera posición del podio. Hasta cuatro pilotos luchaban por hacerse con ella. Belón, Carracedo, David Grandal y Jorge Pérez. Finalmente, la mala suerte se cebaba con los tres primeros que terminaban abandonando. El piloto de Salceda se quedaba sin rivales con los que poder luchar y conseguía el puesto de bronce a más de cuatro minutos de Alberto Meira. Pérez vencía también en la Copa Top de Empirelli y en la E. Daniel Doppico era otro de los pilotos destacados en Narón, ya que con su M3 E36 finalizaba el rally en cuarta posición scratch. Gran rally el que se marcaba también Dani Castro. En casa conseguía colocarse en el top 5 y además conseguía una nueva victoria en el volante FGA. Copa de promoción en la que el Narones se asienta como líder. Por detrás del 206 XS terminaba el Fiesta R2T de Adrián Gómez, que se alzaba con el segundo puesto en la Top 10. Pero sin duda, como una de las revelaciones de esta prueba, se perfilaba Jorge Caciao. A los mandos del 106 Rally conseguía un séptimo puesto jugando, eso sí, en casa. En la octava plaza encontramos al segundo de los clasificados en el volante FGA, Álvaro Méndez, a los mandos de su 106 GTI. A continuación, en el puesto número 9 se posicionaba a otro de los pilotos de casa, Adrián Gil, que conseguía un nuevo triunfo en la Copa AMF. Cerraba el Top 10 Roberto Randal a los mandos del Mitsubishi Evo 10 de A.R. Vidal. Rubén Gandoi sería el encargado de completar el podio en el volante. Tino Iglesias hacía lo propio en la Top 10. César Díaz, con el 205 GTI, vencía entre los vehículos de la Copa Seguro por Díaz. Yago Gaveiras e Iván García se perfilaban como segundo y tercer clasificado en la Seguro por Díaz. Por su parte, Pablo Aneiros y Rubén López se adjudicarían el resto de puestos de honor en la Pirelia AMF. El Rally Surdo Condado será la próxima cita que viviremos en el Campeonato Gallego de Rallys. Una prueba que se celebrará los próximos 9 y 10 de julio. ¡Gracias!